Se acerca una época esperada por todos, una época llena de paz y amor. Una época que es muy importante para la Iglesia Católica, pues el 27 de noviembre se inicia el Año Litúrgico Cristiano, es decir, el Tiempo del Adviento. Es el tiempo de la preparación espiritual para el nacimiento del Niño Dios. Su duración suele ser de 22 a 28 días, puesto que lo integran necesariamente los cuatro domingos más próximos a la festividad de la Navidad. En la Iglesia el Año Litúrgico nuestro comienza precisamente con el Tiempo del Adviento, que es preparación para el acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, Adviento en realidad es preparación y celebración es la Navidad, que luego tiene un epílogo que es la Epifanía. Todo eso se le llama Tiempo de Navidad, Adviento, Navidad, Epifanía. Y el Adviento concretamente es la preparación, entonces, por eso en la liturgia utilizamos el color morado. Se pone una corona de Adviento que indica cómo se va iluminando poco a poco el ambiente, la luz que se acerca. Este tiempo en la religión es caracterizado como un tiempo de oración y de reflexión. Puede poner diferentes colores de velas, algunos le ponen un color cada semana, pero no necesariamente, puede tener las mismas colores. Lo importante es que se va llenando de luz el círculo del tiempo. Y luego también, al par con esto, los adornos que son característicos de la Navidad, más los cánticos que son característicos también, vía el cico sobre todo. Todo esto está indicando que la comunidad se prepara, se dispone. Adviento significa eso, preparación para. Estamos que alguien llega y nos disponemos para recibirlos. Las famosas posadas navideñas son parte de este tiempo, ya que se recuerda cuando María y José buscaban un lugar adecuado para el nacimiento del niño Dios. Las posadas se concentran en el recuerdo que nos da San Mateo. No hubo lugar, no hubo lugar en las posadas. Entonces, ¿dónde nació? Pues nació en un pesebre. Ahora bien, ese no hubo lugar en la posada, es decir, en el lugar oficial del huésped, pues resulta que hace que inmediatamente a la imaginación popular le venga y dice, bueno, seguro que tocaron varias puertas para que haya terminado en un rinconcito donde quizás de pronto nadie se le hubiera ocurrido, ¿no? Y efectivamente la posada viene a hacer eso, ¿verdad? Un tocar la puerta. Es de esta manera como la feligresía católica inicia la época de sentimientos especiales, ya que se celebra el nacimiento del niño Dios. Con imágenes de Edgar García, Paola Castro, Punto Noticias.